De gira por Yucatán con motivo de la inauguración de la subestación de energía eléctrica de Chenax, el presidente Felipe Calderón afirmó que el flagelo de la pobreza no admite regateos de carácter político ni de ninguna otra índole. Sostuvo que su gobierno sí combate de raíz a la pobreza en México y debe hacerse con hechos y no con palabras.